¿Sabías que el secreto para ser el mejor padre y un buen esposo no está en los libros de autoayuda, sino en las escrituras? Comprendo que, siendo padre, a veces sientes que no das el ancho o que no eres el esposo maravilloso que ella soñó. Pero buscar ser el mejor es el inicio de un viaje que puede transformar tu vida. Y con esta reflexión bíblica descubrirás cómo dos versículos maravillosos pueden fortalecerte como padre y como esposo. Un verdadero hombre desea ser el mejor papá y un excelente esposo, pero a veces las responsabilidades y los desafíos diarios nos hacen sentir que no estamos cumpliendo con ese rol. ¿Te has preguntado cómo puedes mejorar y guiar a tu familia con sabiduría y con amor? El apóstol Pablo y el rey Salomón nos dan la clave para ser no solo buenos, sino los mejores esposos y padres. En Efesios 5.28 se nos dice, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Recordemos que nos convertimos en una sola carne. Ser un buen esposo implica un amor especial, como el que tenemos por nosotros mismos. Este amor tan grande también cubre y sirve como ejemplo para los hijos. Sin embargo, en Proverbios 22.6 nos dan una guía especial. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Como padre, es tu responsabilidad establecer una base sólida para el futuro de tus hijos. Hoy mismo dedica tiempo para enseñar el camino correcto. Lidera con el ejemplo, instruyendo con los diez mandamientos, y refuerza los lazos familiares con una oración. Vive una vida con propósito, porque no importa la magnitud del acto, sino la intención. Recuerda estos versículos cada día. Y no solo transformarás tu relación con tu familia, sino que también te acercarás más a la voluntad de Dios. Como padre, estarás presente sin excepción. Y como esposo, amarás por siempre de corazón.